¿Qué nosotros entendemos de todo esto? Lo bueno de todo esto es pues precisamente es que nosotros seguimos al servicio de la gente, al servicio de la gente. Porque la única motivación que presentan es por desobediencia, por no ir a Colombia. Y nosotros dijimos esto textualmente, que el hecho de ir a Colombia, nosotros no teníamos una obediencia, sino una orden de traslado. Y que eso no reunía las condiciones para obedecer por tres motivos fundamentales. Primero, porque el superior que me estaba dando esa orden de traslado, no tiene jurisdicción donde me mandaban. Por lo tanto, yo necesitaba una carta que dijera que el superior de allá me iba a recibir. Segundo, ellos dicen que el curso duraba tres meses, pero eso no estaba escrito en ningún sitio. Por lo tanto, yo debía recibir otra carta donde dijera pues precisamente que el curso duraba eso. Y tercero, que es más grave todavía, más que una orden de traslado, una orden de destierro. Cuando terminara el curso allá en Colombia, ¿qué yo iba a hacer? ¿Hasta dónde me dirigía? ¿Me quedaba allá, regresaba para acá? No, yo tenía que tener una carta, una tercera carta, donde dijera que al terminar el curso yo debía regresar y a tal sitio, en ese sitio yo iba a hacer esto, esto y esto. Por lo tanto, la orden de traslado no reúne las condiciones pues para obedecer. Por lo tanto, los superiores también, desde Roma, están cometiendo un error grande. ¿Qué va a ser el padre de Rogelio? Adelante. Oh no, yo no dejaré de ser cura. Yo voy a ser cura abajo de una mata, en esta rancheta, abajo del puente. Seguiré siendo el padre de Rogelio Cruz. Porque lo interesante de esto es que a mí me pueden ser padre, pero para este pueblo yo soy el padre de Rogelio Cruz. Y pues por lo tanto, estaré como he estado hasta este momento, las 24 horas al servicio del pueblo, sobre todo al servicio de los que menos pueden en este país. ¿Para continuar usted desarrollando su servicio como sacerdote, ¿hay alguna orden que debe asumirlo dentro de...? Hasta este momento sí, debió, porque por ejemplo, ¿cuál sería, qué será lo interesante ahora? Lo interesante ahora sería, por ejemplo, que un obispo me recibiera, o un otro orden, me recibiera, pero hace que es un proceso de todo tipo de cosas. Yo me quedo como cura independiente. Voy a inaugurar una figura nueva, un cura independiente. ¿Cura independiente a partir de ahora, Rogelio Cruz? De este momento, Rogelio Cruz. Al servicio de los todos. Y la segunda acción es que vamos a apelar la decisión. Tengo 10 días para apelar la decisión a la congregación de los religiosos que tiene su sede en Roma también. Pero vamos a apelar. Y vamos a demostrar, en primer lugar, que yo no desobedecido, y en segundo lugar, que a mí nunca los salesianos me han acompañado, ni me han investigado, han hecho ninguna investigación, porque no han sido capaces de hablar conmigo. El Padre Pancho ha incurrido en un error, pudiéramos decir, con esto. Bueno, el Padre Pancho es un error, él mismo, de arriba a abajo. Porque, real, efectivamente, no son un anedol a los casos que tenemos. Pero, por ahora, yo sé de Rogelio Cruz que sigo al servicio de la gente y del pueblo. ¿Algo más que quiera...? No, ¿cómo se llama? A la gente, hay muchas personas, yo sé que hay muchas personas, el pueblo está altamente preocupado. Yo, hoy, recojo todas mis cosas de la parroquia. El que me quiera encontrar, me va a encontrar en la calle. Como Jesús de Nazaret, debajo de un árbol. Aquí, en esta glorieta, en esta rancheta, me van a encontrar. Pero siempre al servicio de la gente. Y aquellos que piensan que yo voy a abandonar mi... razón de ser, que es servir a la gente. Al contrario. Quedo más al servicio, ahora, pues, de la gente. Porque es el pueblo el que ha asumido la causa de Rogelio Cruz. Y yo me debo a este pueblo. La comunidad de María Auxiliadora, ¿cómo ha asumido esto? Una comunidad a la que usted le ha aportado bastante. Vamos a ver, vamos a ver la reacción de ellos. Ellos tienen derecho a reaccionar. Y a hacer cosas. Y la acompañaremos también. Gracias.